borracho en la presidencia del pendejo y drogadicto, drogado y eso fue lo que le dolió al Felipe Calderón y la patria la sacó, le quitó la nacionalidad mexicana por sus huevos si era mexicana era mexicana si, todos los derechos el hijo de puta porque lo encontró en la presidencia bien borracho y drogado y circuló todos los videos y por eso que le dolió al hijo de puta cuando el pinche Felipe Calderón era presidente dice que presidente, fratero fue su puta madre despatriaron despatriaron ahí cuando agarró fuerza a la aristega y la mayor periodista que hay ahí de hecho era la mejor que había pero agarró más fuerza por ese problema que hubo pero todos los periodistas del mundo la apoyaron y los de México y ya fue con los pendejos Felipe Calderón se echó para atrás y le regresó la ciudadanía pinche pendejo viene a dar órdenes así el cabrón que nació, nació hoy, no? es de ahí no? entonces de donde creía que hiciera la señora pinche hijo de puta lo mandó las patrullas de México hijo de puta loco hijo de puta borracho tenía que ser con la verdad eso es de las acciones de un borracho porque eso no es de gente normal o dime tú que son acciones de gente normal son carugadas esas nada más por el hecho que publicó esos videos ya tiene como ocho años esa mierda pero si él tomó la presidencia pues el pinche gulero ese de donde creía que fuera la morre creía que fuera de el hijo del del viento que pedo no tiene nada borracho hijo de puta y todo el pedo fue porque la pinche periodista llegó y lo encontró borracho y circuló todos los videos lo publicó esos pinches videos ya no estarán ¿eh? esos pinches videos ya no estarán digo ¿los derechos? no, el video los videos ay, pues a lo mejor han de estar pero pero si estuvo circulando en las noticias puta fue noticia mundial tiene como ocho años la mierda han de estar pero hay que buscarlo ahí fue donde agarró fuerza la Aristegui y a la fecha por esa fuerza cosa es la mejor periodista que hay en México por ese problema agarró fama ya tenía fama pero y todo el pedo fue porque la fue a contar el pendejo enano bien briagota en la presidencia y el drogadicto y empezó a aventar los videos y empezó a comentar y a decir ya puta se le quita la borrachesa y se da cuenta el pendejo Felipe Calderón y que la la expatrió loco hijo de drogadicto hijo de tu puta madre esos son los efectos de poner a una gente pendeja a sentarse que se siente la presidencia ser presidente debe escoger una persona intelectual que haya estudiado como esa mierda de Peña Nieto que estudio tiene esa mierda que pendeja yo no me explico como la gente el ciudadano debe exigir un presidente que sea preparado para que para que demuestre al país que es lo que quiere por su patria esa gente que puede como el Peña Nieto bien idiota el hijo de puta bien idiota ve todas sus pendejadas en youtube ay en chingo miles de el Fox era otro también que sacaba el Felipe del Cablerón el el Cedillo el Salina puta puras pendejadas que fue puro presidente pendejo ok el pinche Fox era uno de los chingones ¿no? también 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 es puro más pendejo que todos muchos muchos videos sacaron de ese pendejo lo agarraron cargando el pendejo lo entrevistaba y puras pendejadas decía ¿el Fox? sí estaba de sabores hijos de puta son pendejos no son no son no son gente preparada el Fox sí me enteré que ese güey era un pendejo también todos eran son pendejos dijo México que no íbamos a tener otro presidente más pendejo y tener Peña Nieto el Felipe era bien pendejo también bien idiota todos han sido idiotas no salió ni un buen presidente en México si hubiera un buen presidente México era otra cosa si México tiene muchos recursos es rico rico pero nada más van a robárselos a traicionar a regalarles lo que no es de ellos como ahorita se modificaron la constitución fija que descaro ¿no? ¿de dónde vas a ver? ah se hace de y ese fue el ase local y nuestros legados de la de la revolución de la de la institución que hay ahí los hacen un lado los hijos de puta no está cabrón no está fácil que meñales no se pendejadas puro pendejo presidente que opone por eso mismo montan esas mierdas y es diferente como habla orador date cuenta ¿cómo le van a dejar sentar a un agente de estos? ¿cuándo? ¿cuándo? porque saben que esa gente va a ir a trabajar por su patria por su casa por la patria no ya no se no hay piche obrador que tiene como nueve años ¿no? ¿cómo está? esa viejita le dio un infarto y sigue luchando el pobre por esa misma mierda de coraje le dio un infarto ya está cabrón y sigue luchando el pobre ya no debe andar en esa mierda pero le da coraje ya anda metido ahorita lo están enredando con el problema de guerrero porque el gobierno el gobierno sabe que no si este el López O el AMLO ese güey quería este ese güey sabe que en la televisión nomás pone puras pinches penejadas no pone la realidad y ese güey dijo no debe de estar al orden todo lo que pasa en México no nomás escoger lo bueno y lo malo no ese güey dijo que telecomunicación también está no ese güey es una chingonería ya está viejita bueno ha sido chingón hijo después se le ha dado la madre así ha sido una piedra en el zapato todo hijo de puta Salinas lo trajo al lazo un pan y verga por ese por López Obrador Salinas no se sentó a la silla que le iba a dar este hijo de puta no te digo que él fue el que le meneó al tapete fue cuando capturaron a su hermano a Raúl Salinas que supuestamente dice que estuvo preso pero fue López Obrador López Obrador se daban la madre y no lo matan porque tiene mucha gente y no ya le hubieran matado desde cuando le hubieran con esa mierda pero si los tocan se llaman un del madre pues si y ahorita hasta que arde México imagínate Márdena López Obrador si no por eso no no ha tocado pero los ha hecho mierda los ha chingado a todos no y si sigue moviendo los videos ahí y se ha puesto pues sabes lo que han hecho los hijos de puta que se han infiltrado en su organización ellos ya se apoderaron del PRD por eso ya se salió él de ahí solamente así lo están chingando la ASEAN se organiza y se van a meter en otra organización que hizo se llama Morena se van a infiltrar los hijos de puta vas a ver pero ya no está registrado está como organización pero eso no es porque ya es PRD ya no es PRD ya ellos se lo apoderaron ya sin entrar los hijos de puta cuando va a haber un pinche político la talla nunca ahorita lo quieren chingar a huevos lo quieren involucrar con el problema por ese pendejo que que postularon como el PRD lo postuló el de Guerrero 9 9 10 16 21 16 17